En medio de la oscuridad, Jesús se nos aparecerá. Hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús habla de ese sol que se vuelve tinieblas, esa luna que pierde su resplandor, esas estrellas que van a caer. O sea, tal pareciera que nos va a dar miedo en esos momentos de oscuridad, pero este Evangelio de Marcos busca dar esperanza a esas primeras comunidades de cristianos que estaban pasándola muy mal, pero que Jesús va a aparecer. Marcos dice, Jesús va a aparecer como ese hombre nuevo para dar luz, para dar esperanza en medio de las tribulaciones. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, cada vez que estamos pasando por momentos fuertes, difíciles, donde realmente vivimos en una oscuridad, donde no vemos el resplandor de ninguna luz, aquellas estrellas y esperanzas que teníamos se ven caídas. Bueno, no perdamos la esperanza, porque Jesús va a salir resplandeciente. De alguna manera, Jesús va a aparecer en nuestras vidas, nos va a dar esperanza, nos va a dar la solución, el amor, lo que necesitamos para seguir adelante. Tengamos fe, tengamos esperanza en nuestro Señor, que siempre, siempre saldrá triunfante en medio de cualquier oscuridad en nuestra vida. Te invito a que iluminemos la vida de los demás compartiendo este mensaje a todas las personas que conozcas que tal vez no se la están pasando muy bien. O incluso todo el contenido que estamos haciendo en Ilumina Más, que puede ayudarte para ser luz para los demás. O incluso en la página de PadreBorre.com, te ofrezco algunos recursos que pueden ayudarte a mejorar tu vida. Ánimo, sean felices y bendiciones. ¡Gracias!